como esta gente bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y esta vez con slither.io un juego que yo he jugado y que he llegado bueno que llegaba al top 10 pero no al top 1 bueno si he llegado al top 1 pero solo una vez y fue de pura cherepa carajo así que vamos a elegir un hombre vamos a elegir soy yo soy tu papi porque yo soy el papi de todos yo soy el papi de todos en este juego y tengo el skin de los estados unidos para que sepan yo no soy ni muy bueno ni muy malo en este juego yo sé que hay quiero matar a ese quiero matar a ese está bien largo ese está bien largo no sean mal pensados carajo voy a matar aquil o lo mate para que vean que no soy ni muy bueno ni muy malo miren lo largo y mucho que me dice bueno estoy largo pero no gordo no sean mal pensados carajo bueno no tengo ni idea de lo que acabé de decir pero bueno quiero encerrarlo lo encerré ahí me gasté un poquito de velocidad pero entiendan que fue por una buena causa fue por encerrar este tipo y no sé por qué estoy perdiendo cosas si yo sé que hice velocidad pero pero no sé por qué sigo perdiendo ya perdió este tipo tengo tres mil puntos y el décimo lugar tiene siete mil ciento catorce puntos vamos a encerrar al gordito vamos a encerrar a su vamos a encerrar a su quiero encer ay 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 puedo encerrar dos puedo encerrar dos puedo encerrar dos encerré a mil ciento once y azul y probablemente como esta gente es que mi mamá me estaba llamando bueno ya saben cómo son las mamás hijo en dónde estás hijo te necesito hijo bla 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 bueno tengo cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro puntos y el décimo lugar tiene siete mil siete mil cincuenta sesenta y un puntos listo ya estoy un poquito más gordo vamos a encerrar a este que está bien largo y que no sean mal pensados ay 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 puedo alcanzar lo puedo alcanzar para encerrar a este man aaaah listo apuesto que si me como todos estos alcanzo a llegar al top 10 top 10 o top 9 aunque no creo que en este video alcancemos a llegar al top 1 y mi truco es esperar a que ellos se coman la carne por así decirlo los puntos del otro tipo que se murió para que ellos se hagan más gordos y yo comer más ay espérense un momentito por favor bueno gente estamos aquí otra vez es que mi mamá no ay ay yo creí que iba a morir pero como él era más pequeño y chocamos chocamos enfrente y que no sea mal pensado no hemos llegado nos fal que esperen 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 ay yo soy papi yo soy papi voy en cuarto lugar voy en cuarto lugar ajajaja les dije que era bueno subí de aquí del lugar número 15 a cuarto lugar aunque creo que en este video si vamos a alcanzar a menos de que yo sea un fail y pierda conociéndome en mis anteriores videos listo los encerré lo siento papus lo siento pero es mi deber todavía en yo soy tu papi va yo soy papi que lo escribí mal va en cuarto lugar listo cuidado que estos tipos me dan miedo porque un día ese es un truco de de la gente que queda encerrada usar velocidad para que la el tipo que los está encerrando choque contra ellos ay ven ese es el problema porque a mi me da miedo meterme en donde están ellos pero es que prefiero quedarme afuerita hasta que ellos choquen ahí comí me estoy haciendo más chequeños papus cuidado cuidado a ver cuánto tiene el tercer lugar tiene 15.063 hoy ya tengo los mismos cinco mil ay qué pero ah no estaba leyéndome a mí mismo ay sí que soy idiota bueno te felicito midnight snack no creo que así se llamaba así sí te felicito midnight snack fuiste el último en sobrevivir a mi encerramiento o sea es que soy 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 muy bueno en este juego yo desde el principio ay casi pierdo ay voy de cuarto lugar todavía porque el tercer lugar tiene mucho tiene demasiado voy a encerrar a varios voy a buscar a varios y es que a barrios voy a encerrar a estos ahí me sobra muchísimo pero me da igual listo todavía voy de cuarto lugar carajo no me voy a meter esta vez voy a hacerme enrollar hasta que se haga siendo más pequeño el círculo ahí me metí pero porque no había nadie pero es que a mí me da miedo meterme y yo he querido grabar ayer que subí creo que ayer subí un video de Geometry Dash Sub Zero y en la noche subí otro de un juego de zombies en la noche y es que casi todos los videos los subí en la noche porque tengo tiempo porque no estoy en jornada de colegio estoy en vacaciones ahí comí ay solamente 3000 puntos para poder alcanzar el tercer lugar creo que comiéndome a estos dos tipos consigo llegar al 21 creo ay ya ya mate a uno por favor cómetelo cómetelo no te lo comiste pues yo sí ay solo muérete papu que ya no te queda más listo se murió 21 mil mil puntos ay mil puntos más voy a encerrar bastantes voy a encerrar amarillito no no por estas cosas a veces pierdo mister vean a cuantos encerré vean a cuantos encerré encerré a uno dos tres cuatro cinco seis encerré a seis tipos es que soy buenísimo en este juego ahora solo falta que haga la super velocidad como ese tipo amarillito que está loco y pierda conociendo mi suerte todavía voy en cuarto lugar me faltan como mil puntos para alcanzarlo sí sí ya tercer lugar tercer lugar ¿cuánto tiene el segundo? ay tenemos casi lo mismo me gana nada más por me gana nada más por cuatrocientos puntos por por trescientos puntos me gana nada más este ay ay cómanselo coman su carne o sus puntos listo 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 solo quedas tú Colombia solo quedas tú Colombia ay sí voy de segundo lugar pero me falta mucho para alcanzar al primero sería muy voy a encerrar bastantes estoy encerrando a ese naranjita no sé por qué no sé por qué este tipo se está tratando de matar no 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 a punto estaba a punto de ganar el primer lugar bueno me faltan como 4 mil 100 puntos pero me da igual o que creo que sí cinco mil pero más igual no no mañana definitivamente subiré otro vídeo y ahí llegó al top 1 si de por sí espero que les haya gustado el vídeo si es primera vez que uno de mis vídeos suscríbase a mi canal y el y denle clic en el botón de me gusta entonces hasta la próxima